Era un campeón, amigo el mejor, nunca nos faltó su escondida mirada, que aunque no fue vista, siempre deseada, era la diversión de los niños, la ilusión, su pelo rizado, siempre acariciado, por todos aquellos amigos humanos, nos vigiló y amó, nos divirtió y gozó, nos enseñó y nadó, nos sorprendió, con un ramo de amor que un niño le ofreció, se despidió de él, le dijo adiós. Era un juguetón, era buen nadador, siempre compartía su entrañable alegría, que allá en la playa, vives cada día, una noche le llamó el amor, sin dudarlo, salió a buscar, con la luna llena, que iluminaba el camino, se encontró de pronto, su fatal destino, nos vigiló y amó, nos divirtió y gozó, nos enseñó y nadó, nos sorprendió, con un ramo de amor que un niño le ofreció, se despidió de él, se despidió de él, se despidió y gozó, nos enseñó y nadó, nos sorprendió, con un ramo de amor que un niño le ofreció, se despidió de él, mi amigo Odón.